Y por el momento está evolucionando bastante bien, dice el médico, que le ayuda mucho a lo que es joven. Está despierta, se comunica muy poquito, pero se comunica con nosotros. ¿Se le ha quitado el respirador artificial? Sí, gracias a Dios la tuvieron 24 horas evolucionándola, que eran cruciales, y lo ha superado eso. Sigue con sondita, alimentándola un poquito. Así que, bueno, tuvo dos días, que ayer vinimos y estaba enojada ya porque quería agua. Pero no le podían dar porque no saben todavía si va a poder ella tragar, pero le va a funcionar. Así que hoy iban a probar. Y bueno, si no, lamentablemente le iban a tener que hacer una tricotomía para poder alimentarla y darle líquidos. Alejandra, ¿ella puede hablar? ¿Se ha comunicado con ustedes? Sí, habla, sí. Nosotros preguntamos cómo está, nomás, así con las chicas amigas. Pregunta, pero no, en el caso de lo que ha pasado, nosotros no le hemos preguntado nada. Tenemos miedo yo de cómo va a reaccionar ella, así que... Pero el médico me dijo que él, cuando evolucionó, le preguntó si sabía cómo se llamaba, le dijo que sí, la edad. Y que había sido agredida, le dijo que sí ella. Fue lo único que le había preguntado el médico en el momento. Más allá de lo que ustedes pueden haber preguntado, ¿en algún momento ella manifestó algo? No, 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 en ningún momento. Ella está así como medio triste, de caída, la veo mucho, la veo en mi parte, como la conozco, que ella siempre era alegre, así todo, pero no, no, está bastante de caída. ¿Tiene alguna parálisis? Sí, por el momento le hemos observado el lado izquierdo, que, bueno, el brazo no lo mueve, la pierna sí la mueve un poquito, muy poquito, pero la mueve. ¿En el caso de la cara? En el caso de la cara todavía no, no le hemos visto, por lo menos ella mueve la boca, o sea, ayer pedía agua, a todo el que llegaba a pedir agua, y por ahí se maneja con señas también mucho. ¿La policía ya habló con ella o todavía no? No, todavía no. Me dijo el médico que posiblemente entró hoy o mañana y iban a mandar algunos peritos para ver la evolución de ella y ver si podía hablar, si estaba en condiciones de hablar con la policía. ¿No sé a las personas que han sido recientemente detenidas? No, no, no. Yo estuve viendo ahí. ¿No sabe si tal vez podrían ser conocidos de su hija? No, por lo menos por medio de amigas de ese coso, tampoco las conocen un par de amigas cercanas que tiene ella, no los conocen los chicos. ¿Pensás que cuando ella esté bien va a poder identificar o decir quién es la persona que la agredió? Yo supongo que sí. Sí, yo la veo en condiciones que sí, ella posiblemente a lo mejor sí le alcanzó. Porque ella me dijo que le vio la cara, por eso le hicieron eso, porque la habían agredido, pero que ella, qué sé yo, se sintió como que le hicieron eso porque les había visto la cara. ¿Y cuándo te dijo? Me dijo que eran dos en moto, me dijo, sí. ¿Pero las dos la habían agredido? No, no, uno me dijo que la agredió, sí. ¿Eso te lo dijo la noche del ataque? Sí, sí me dijo que eran dos en moto y que uno la había agredido y uno solo. ¿Y en algún momento, señora, le dijo por qué la habían atacado? ¿Cuál podría haber sido el móvil? Que ella iba caminando y la buscaron así a darle un beso, uno, y ella le dijo que no, y el otro que la moto le incentivaba a darle un beso a mi amigo. Y empezamos, dice ella, palabra de haberse agredido y bueno, y el chico le empezó a atacar eso. Así que no, yo espero que ella cuando reaccione bien, que la policía pueda hablar con ella, le enseñe fotos, yo posiblemente algo que va a poder reconocer porque ella está consciente, gracias a Dios, su mente está consciente. ¿Qué esperas de la investigación policial ahora? Y de la investigación yo quiero que lleguen al fondo, ¿no es cierto? Y que me gustaría que los dos que fueron, que paguen por igual, porque tanto como el que conducía, que supuestamente llegó a mi oído, que él se pensó que el compañero le estaba pegando a mi hija, que no la estaba apuñalando, se enteró el otro día. Bueno, me parece que se podría haber llegado a comunicarse con la policía, pero no, tapó hasta último momento, si son estos dos que han agarrado. Así que, ¿qué paguen?